Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano. Intensos los temas que hemos abordado el día de hoy en este programa. Y bueno, igual de intensa también la denuncia que hoy tenemos de parte de Lucio Acevedo. Él es representante del Comité de Vida Vecinal de la Unidad del Issste. Lucio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos el espacio que nos otorgan. Ya hace poco tuvimos la oportunidad de que las cámaras fueran a nuestra unidad y constataran el despojo que estamos sufriendo por parte de los vecinos. Otros sabemos que los vecinos actúan de buena voluntad, pero desgraciadamente a veces exageran en el procedimiento. Y bueno, el municipio estuvo enterado. Metimos en marzo de este año un documento pidiendo que se demoliera un acceso que hizo un vecino, pero lo hizo con construcción. Más adelante este vecino puede poner un techado y puede decir que ya es propiedad. Entonces, lo que no queremos es que ese ejemplo cunda. Queremos que tenga una sana convivencia, no buscamos pelear con nadie, no queremos simplemente que se respeten las áreas comunes. Estamos hablando de una invasión, de un despojo de un área común precisamente. Así es. Desgraciadamente en la unidad esa práctica es común. Tenemos invasión en áreas verdes. Algunos vecinos se comieron un andador. Ya a mí no me consta porque yo soy de la segunda generación. Mi papá fue el que adquirió la casa. Yo soy el heredero, pero sí me preocupa porque los demás vecinos han manifestado sin inquietud de que no es justo. En 1964 me parece que se compró este predio por parte del ISTE, FOBISTE, se compró todo un polígono. Y se construyeron las casas, áreas de equipamiento, calles, banquetas, áreas comunes, áreas verdes. Desgraciadamente al paso del tiempo los beneficiarios originales han ido vendiendo. Un arquitecto que es parte del comité fue a ordenamiento urbano y ahí le especificaron que esta unidad cuenta con la certificación H3. Es exclusivamente uso habitacional. Algunos vecinos pues tienen ahí negocios, tienen renta para cuartos. Los vecinos mientras no hagan escándalo no hay ningún problema. Pero desgraciadamente son personas que no somos vecinos, son avecindados. No sabemos qué intereses a veces pudieran tener. Ha habido ocasiones donde pues muchachitos que se drogaban y todo eso han atraído a otros que pues andan recorriendo la unidad. Y pues la verdad es que los vecinos pues están preocupados por su seguridad, por su propia seguridad. Incluso ya recientemente entraron a una casa, cuchillo en mano, amenazaron a la propietaria y le robaron sus pertenencias. Pero fuera de eso nosotros lo que queremos es que se respeten las áreas comunes. De hecho cuento todavía con este manual de vivienda que nos hicieron llegar y aquí habla muy claro sobre el mantenimiento y la asociación de vecinos. Vecinos donde pues nos exhortan a que respetemos las áreas, que nos organicemos. Vivimos en un aglomeramiento humano donde no podamos tener o tenemos la oportunidad de convivir. Pero desgraciadamente hay vecinos que tienen buenas ideas pero a veces exageran en el procedimiento. Entonces el municipio cuando fuimos a darle seguimiento al oficio que se metió en marzo nos dieron largas y recientemente fuimos. Y resulta que pues no cuando se pasó del jurídico al que tenía que darle seguimiento pues quedó en el limbo. No le dieron seguimiento, pasaron siete meses y no hubo ninguna respuesta. Esta invasión a ese espacio público del que nos comentas, ¿en qué calle o en qué andador ocurre? Es en una prolongación de la calle o andador Marcos Pérez. Es uno de los polígonos que están bien delimitados, que tienen su estacionamiento. Y que tienen alrededor de estas casas un andador que se ha cerrado porque algunos vecinos han comentado que el paso de los perros o incluso han asaltado, han robado, han quitado su cobre, el cobre que dan, el de instalaciones que tienen en sus propiedades, pues con esa intención lo hicieron. Pero no es la forma de proceder. Pues tenían que haber avisado, ponerse de acuerdo con los vecinos para poder... Además es un área que utilizan los vecinos para poder llegar de un lugar a otro. Es un área peatonal, 100%. Exactamente. Bueno, a mí me consta que hay vecinos que utilizan andaderas, no pueden andar en toda la unidad. Entonces esa área pueden muy bien utilizar ellos como un corredorcito, pues para hacer ejercicio, ¿no? Es prácticamente un acto gandalla el ir y cerrar el andador. ¿Por qué? Porque no quiero que pasen. Y bueno, esto se presta posteriormente, como tú lo comentas, para... Ya me apoderé de este lado, cierro acá, construyo. Y esto es una situación muy común en los fraccionamientos. Así es, correcto. Yo he visto que en algunas unidades habitacionales, pues cuidan mucho sus áreas de estacionamiento. Incluso ponen rejas para que algunos visitantes no puedan acceder a las áreas de estacionamiento. Que para mí, o sea, en la práctica sí funciona. Pero bueno, yo me he preguntado, ¿han pagado parte al municipio por usar ese espacio? En este caso, ¿el municipio está enterado? Sí, sí está enterado. Repito, tenemos documentos que avalan, que fuimos notificados, que fueron y le pusieron sus sellos de suspensión. Y lo procedente era la demolición. Que nos explicaron que tenía que llevarse un periodo de seis meses para que pasara Cabildo y Cabildo determinara su demolición. Ese procedimiento se lo comieron, no pasó nada y nos dejaron ahora como herencia este problema. Que si lo dejamos suelto, más adelante el vecino quita los sellos, sigue construyendo y se acabó el andador. ¿Qué lectura le damos a esto? Porque por lo regular, si yo tengo un resto de escombro fuera de mi casa, llega inmediatamente el municipio, llegan otras autoridades, me sancionan, me aplican multas y me obligan a retirar inmediatamente esto. Pero ¿por qué aquí, cuando estamos hablando de apoderamientos de espacios públicos, no sucede absolutamente nada? ¿Qué lectura le damos a esto? Pues negligencia, negligencia, apatía. Conocemos muy bien el municipio, quiso hacer su labor. Desgraciadamente la gente que está abajo del presidente municipal no hizo su labor, no hizo su trabajo. Lo conocemos, lo conocemos muy bien. Y pues eso es lo que sucede, que los pleitos internos dentro de las dependencias, eso es lo que da el traste a las buenas intenciones de un presidente municipal o de un agente municipal. ¿A quién le compete? ¿De quién sería responsabilidad directamente el haber actuado omisamente o negligentemente o tal vez de manera cómplice con esta persona para permitirle cerrar prácticamente el paso en esta zona peatonal? Pues tenemos entendido que fue incluso un regidor, el regidor de agencias y colonias, el regidor de participación ciudadana, que antes se llamaba agencias y colonias, ahora es regiduría de participación ciudadana y de participación y organización comunitaria. Entonces, tuvimos conocimiento que este regidor fue el que le dio el aval a esta persona, no tenemos por escrito, pero sí tenemos el conocimiento de que él le dio el aval a la persona para que construyeran. ¿Quién es este regidor? ¿Tiene su nombre? Es el que le llaman el zurdo, ahorita se me fue su nombre, pero directamente la dirección que tiene que atender este asunto es la Dirección General de Ordenamiento Urbano, Dirección General de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable. Son los que, con lo que comentabas, que pones un poquito de escombro afuera de tu casa, van y te sancionan. Por supuesto. Y no hacen la labor que deberían desarrollar. Bien, estamos prácticamente a punto de que los responsables del municipio de la ciudad de Oaxaca entreguen cargos y llegue este nuevo gobierno el 1 de enero. Si no hay una tensión en este tiempo, ¿qué va a pasar? Va a quedar en el limbo. No podemos nosotros, por iniciativa, ir y derrumbar. ¿Por qué? Porque entonces sí estaríamos cometiendo un delito. Un delito, exactamente. Podrían proceder penalmente en contra de los vecinos. Tiene que ser el municipio el que tenga que absorber. Y desgraciadamente es una herencia que le va a dejar este gobierno de Luis Ugartechea al próximo. Oye, qué lamentable que en todo tipo de cosas veamos que se anteponen intereses personales, que la autoridad actúa omisamente. Y como lo mencioné hace algunos instantes, hasta de manera cómplice, como en este caso que nos estás exponiendo, Lucio Acevedo, desafortunadamente el tiempo de este espacio ciudadano se nos ha agotado. Pero te prometo que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en este caso que tú nos acabas de denunciar. Y a usted, auditorio, pues agradecerle el favor de su atención. Le hago la invitación para que el próximo viernes en punto de las 12 horas del día nos demos cita canales 95 y 143 de cable en punto de las 12 horas del día. Y bueno, a todos, a nombre de todos los que hacen posible este programa y por supuesto de nuestra productora Lisbeth Rojas, se despide de ustedes Juan Antonio Ilescas. Gracias.